La Policía de Prevención y Educación Ciudadana adelantará campañas específicas en diferentes sectores del municipio de cara a la comunidad, esto con el fin de socializar el número del comandante de estación para agilizar la atención de la ciudadanía cuando realiza sus denuncias. Con diferentes actividades se dio inicio a las campañas de prevención ciudadana en este año 2019 por parte de la Policía del Segundo Distrito. Estamos en el municipio de Tuluá haciendo las campañas de prevención y educación ciudadana frente al delito de la extorsión y el secuestro, el hurto a residencias, el hurto a personas, entidades financieras y por supuesto el homicidio. La comunidad ha demostrado buena acogida ante las campañas promovidas por los uniformados. Nosotros en las comunidades, en los barrios generalmente repartimos volantes donde vienen especificadas las recomendaciones frente a la prevención de estos delitos y también vienen relacionados los números de los comandantes tanto de estación y como de distrito de acá del municipio. La información que se entrega por parte de la Policía tiene como objetivo aumentar la autoprevención y autoprotección frente a estos delitos en comunicación directa con el comandante de la estación de policía. La información es muy importante para ellos porque primero tiene línea directa con el comandante de estación que es mi mayor Julio Fernando Mora Escobar y la verdad es importantísimo de que ellos se comuniquen directamente con él. Ya no estamos repartiendo de pronto los números ricos del cuadrante que son muy importantes y el 123. Estamos haciéndolo de esta manera para que haya una comunicación constante entre el comandante de estación y la comunidad. De esta manera se busca agilizar la atención a las llamadas de los ciudadanos cuando se comunican con la línea 123 o a la sala de radio. Desafortunadamente el problema que tenemos en el 123 son las llamadas que entran a molestar por parte de la misma comunidad pero en los cuadrantes también tenemos muchas llamadas que entran y la verdad se manda a espera la llamada que generalmente es la importante. Por eso de allí la importancia, como se dice, de entregar el número del comandante de estación donde generalmente tiene WhatsApp y ahí se pueden comunicar y cualquier situación que se necesite con el mayor Julio Gustavo está mi mayor Mora dispuesto a atender la comunidad. Esas campañas se intensificarán en diferentes sectores donde se llegará de manera masiva a la ciudadanía tolueña. Gracias. Gracias.